Entonces, ¿qué te vas a hacer, además de todo? Todo. Antes de que Riley Reid se convirtiera en la actriz de cine para adultos número uno del mundo, antes de que Riley Reid tuviera 300 mil suscriptores en YouTube, casi 2 millones de seguidores en Twitter y más de 3.7 millones de seguidores en Instagram, a pesar de que han borrado su cuenta en múltiples ocasiones. Twitter es la única plataforma social media que realmente me ama. YouTube y Instagram me ama. Antes de que su nombre fuera mencionado en al menos 10 canciones a nivel mundial, incluyendo la difícil de Bad Bunny. Gracias por ser un fan, te amo. Voy a hacer mis plazos. Si tienes plazos, deberías hacerlo también. Riley Reid ha estado en la industria durante 10 años y dice que ha conseguido el éxito que tiene gracias a su apariencia de una chica común y corriente. Por supuesto que durante ese tiempo ha acumulado mucho dinero, muchos premios y por supuesto muchísimos fans. Y serían algunos de esos fans los que votaron que sí querían ver este video en la encuesta que subimos al Instagram oficial del canal. Y pues gracias a ustedes, este video es una realidad amigos. Y de verdad no saben todo lo que encontramos acerca de Riley Reid. O sea, vamos a hablar de que su familia la abandonó porque se dedica al porno, vamos a hablar de lo difícil que es para ella salir de cita o tener una relación amorosa seria, por supuesto que hablaremos de cómo y por qué entró a la industria y mucho más. Así es que prepárense que este video va a estar bastante interesante. Para los que no me conozcan mi nombre es Ailed y estoy lista para contarles todo lo que no sabían que querían conocer de Riley Reid. Así es que empecemos con este video. Riley Reid nació el 8 de julio de 1991 en Miami Beach, Florida. Su nombre real es Ashley Matthews y empezaría a explorar su sexualidad desde muy joven. Y no me refiero a que necesariamente estaba teniendo relaciones desde muy joven, pero su curiosidad con respecto a estos temas surgió más o menos en la primaria y secundaria. Pero perdería su virginidad dos semanas antes de los 16 años. Y en el pasado hubo controversia con respecto a este tema porque Riley ha declarado que prácticamente obligó al chavo con el que estaba saliendo a tener relaciones. Obviamente estas declaraciones han sido súper criticadas y Riley ha dicho que ahora sabe que lo que hizo estuvo mal, pero en ese momento solo era una chavita de 15, casi 16 años con las hormonas alborotadas y aunque no es justificación ha tratado de hablar del tema para crear conciencia de que eso no se hace y está mal. Riley era una buena estudiante, tomó clases avanzadas e incluso se ganó una beca universitaria. Asistió a la Universidad Internacional de Florida y estudió psicología con la intención de volverse una maestra, pero después de su primer semestre empezó a juntarse con las personas equivocadas. Cometió pequeños robos, no una sino varias veces y hasta perdió su auto en un accidente automovilístico. Después de eso se encontró en una situación un poco difícil y como necesitaba dinero se metió de stripper con el nombre artístico de Paige Riley. Esto fue cuando tenía 19 años. Y como era 9 en este mundo y no tenía el colmillo suficiente, dice que la mayoría de sus clientes se aprovechaban de que era linda y amable y no le daban tantas propinas como ella esperaría. Así es que hasta pensó en renunciar. Afortunadamente para todos los fans de Riley, una amiga del club le dijo que por qué no la intentaba en la industria cinematográfica y ella dijo pues por qué no. La primera exposición de Riley en el mundo de las películas para adultos fue como extra en el set, pero en 2011 ya era una chica habitual en In the VIP de Reality King y se dio cuenta de que había encontrado su vocación como artista. Y aparentemente la estaba pasando bomba y no podía creer que le pagaran por eso. Con la esperanza de seguir creciendo en su carrera Riley se puso en contacto con Bang Bros y filmó una escena con ellos para su serie College Rules. Los artistas del cine para adultos rara vez encabezan el estreno de una película nueva en la que aparecen en cada escena. Pero eso que aparentemente es súper raro en la industria fue exactamente lo que sucedió con Riley. Actúa en cada escena de una película que no puedo nombrar porque YouTube se enojaría. Pero así fue como su carrera en la industria despegó. Firmó con una agencia de modelos llamada Type 9 Modeling y como esa agencia tenía oficinas tanto en Miami como en Los Angeles, Riley se convertiría en un talento trabajando de costa a costa. De hecho, antes de COVID seguía viajando entre Los Angeles y Miami cada dos meses para filmar muchos de sus videos. Y esta disponibilidad limitada solo ha aumentado su demanda. Pero en ese momento donde estaba empezando aprovechó cada oportunidad que tenía y solo en 2012 grabó hasta 50 películas. Kevin O'Neil, el ex agente de Riley en Type 9, ha dicho que ella era una de las chicas más solicitadas de su lista en los 10 años que tenía en la industria y declaró Ella es nuestra chica número uno. No hay nadie más ocupado que ella. Cuando viene a la ciudad tiene reservas para 20 días al mes y a veces reservas dobles. Fue más o menos en esta época cuando Riley por fin le dijo a su familia que era lo que estaba haciendo porque hasta este punto no tenían la menor idea de en qué andaba. Sus papás se separaron cuando ella era niña y su papá era un hombre muy religioso que se preocupaba hasta de cómo se vestía su hija. Así es que Riley pasaba la mayor parte del tiempo con su mamá que era mucho, mucho más permisiva. Pero cuando le dijo que se dedicaba a hacer contenido subidito de tono, empezó a tener una relación un poco tóxica con ella. Mi mamá fue soportiva en el principio. Ella me dejó hacer lo que yo creo que era una buena cosa. Tengo mucha libertad. Cuando el tiempo progresó y me became succesiva, empecé a sentir que mi mamá me estaba usando para que ella pudiera vivir un estilo más luxurioso. Cuando empecé a establecer estas fronteras, no darnos dinero o cosas así, hizo nuestra relación un poco más difícil y casi tóxica. Empecé a sentir que ella estaba tratando de tomar adentro de mí. Y como la mamá se dio cuenta de la cantidad de dinero que se podía generar con este tipo de trabajos, llegó al punto en el que entró a la industria del camming o webcaming, que básicamente es como antes de OnlyFans. Sólo que este es en vivo, pero el punto es que se paga por contenidos en su alón. Ah, caray. Eso sí me interesa, eh. Ella dice que empecé webcaming y quería saber si puedo decir a mis espectadores que eres mi hija para que pueda ganar más dinero. Esta petición hizo que la relación terminara por completo. Y en cuanto a su papá, bueno... La situación con sus hermanos es similar y Riley ha sido muy clara con el hecho de que le duele haber perdido a su familia por su trabajo. Y por eso no le aconseja a nadie que entre a la industria del cine para adultos. A pesar de todo esto, Riley ha seguido con su trabajo y ha ganado al menos un premio ABN cada año desde 2014 y se volvió la artista femenina del año en 2016. No podía haber hecho nada sin a todos, incluyendo a ti, así que... Pero a veces su trabajo, el éxito, la fama y la fortuna hacen que se vuelva súper complicado que tenga relaciones significativas con alguien. De hecho, lleva mucho tiempo soltera. En cuanto a cómo son sus relaciones personales detrás de cámaras, bueno, no todo es lo que parece, amigos. No porque esté metida en la industria quiere decir que se la pase teniendo relaciones todo el tiempo. De hecho, ha dicho que es todo lo contrario. Me siento que las personas que estoy con sexo no me valen como persona. Así que en realidad no tengo sexo en cámara. Creo que estoy en este lugar donde me llamo una demisexual, donde solo estoy atractada y arrasada por las personas que estoy realmente en contra. Esa es donde estoy en el momento. Y ahora mismo la persona que estoy en contra no es en contra mí. Eso suena. Y miren, entiendo el punto de que como hombres se sienten intimidados ante la idea de tener una novia que se dedique a la industria del cine para adultos, y Riley ha sido súper abierta con cómo se siente al respecto. Dating es difícil en general para todo el mundo. Ser un trabajador de sexo también. Así que... ¿Me voy a soltar? Espero que sí. ¿Me siento triste? Sí. ¡Sí! Así es que si alguno de los que está viendo este video es lo suficientemente maduro para aguantar eso y amar a Riley incondicionalmente solo por ser ella, escríbanle porque miren. No los quiero asustar o hacer sentir tristes, pero tengo algo que decirles, amigos. Riley está pensando en el retiro. ¿Pero no se preocupen que con todo el contenido exclusivo que está creando tanto en su página oficial, en Snapchat y en OnlyFans van a poder ver eso? Seguir viendo a Riley todo lo que quieran. Además, también ha estado subiendo más cosas a YouTube en donde se muestra más vulnerable, habla de todo un poco y muestra que es una mujer con una gran personalidad, con ideas súper claras de la vida, madura, con un propósito y genuinamente linda. You know, you have a perspective of me that is not real at all. The assumptions that come along with porn, like people assume that because I do porn I don't have a political opinion or, you know, because I do porn I don't care about, you know, the environment or that my opinion doesn't matter because I'm a sex worker and that's been one of the hardest things for me is to try to like reestablish myself as a human with a voice and feelings that matter. Y hasta quiere cambiar la idea que tiene la sociedad con respecto a las personas que trabajan en la industria. If you were put in a simulation to where you're a porn star and you get these like, you know, horrible emails and messages and you get these mean DMs and you see how people treat you, then maybe you wouldn't treat porn stars so bad. That's an idea that I have. Miren, yo soy de la idea de que mientras no lastimes a otras personas con lo que haces, ningún trabajo es menos importante o es malo. Somos nosotros los que por la sociedad, por nuestras creencias o por X o Z, le damos la connotación negativa. Y de verdad es el 2020 y ya estuvo con el estigma que hay con respecto al sexo y a las personas que se dedican a esto. Creo que además de que a ustedes les están gustando este tipo de videos en donde hablo de la vida y carrera de sus actrices favoritas, la razón por la que a mí personalmente me gusta hacerlos es para que vean que estas mujeres también son personas normales. Solo se dedican a algo diferente de lo que no se habla porque la gente no está acostumbrada y lo sataniza. En fin, creo que con todo este discurso terminaré el video. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo pueden hacer saber dándole mucho amor a este video. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales porque por ahí es donde estamos haciendo encuestas para saber qué es lo que les gustaría ver en el canal. Además de que vamos a estar subiendo contenido divertido y exclusivo por ahí como recomendaciones semanales, mandaré saludos y contestaré preguntas y comentarios por allá. Y en mi Instagram personal les voy a empezar a platicar un poco de un proyecto en el que estoy trabajando y que me tiene muy, muy emocionada. Así es que en resumen, síganos por todas partes. Por lo pronto yo me despido pero les mando muchos besos y saludos a todos. Los quiero. Bye.